Un joven de 22 años murió luego de ser atropellado en Maipú. El hecho ocurrió mientras la víctima intentaba pedir ayuda tras haber sufrido el robo de su vehículo. Todo ocurrió en el acceso oeste, a 500 metros de calle Isidro Massa, de Maipú. Eran las 5.30 de la madrugada del domingo, cuando Enzo Lucero, de 22 años, estaba detenido a un costado del acceso junto a su novia en una camioneta Ford Ranger negra. Según el relato de la joven, los asaltaron y les robaron el rodado. Ante esto, Enzo intentó pedir ayuda y fue en ese momento cuando una Toyota Hilux se lo llevó por delante. El joven había salido corriendo a la Ruta 7 y en ese momento fue impactado de lleno. Policías que trabajaron en el lugar describieron que el joven quedó incrustado en el parabrisas de la camioneta. Tras sacarlo de allí, personal del Servicio de Emergencias Coordinadas solo pudo constatar el deceso. Momentos después, en calle Alsina y 9 de julio, fue hallada abandonada y siniestrada la camioneta de la víctima fatal. Cuando me encuentro acá, llego a la casa, me encuentro ya con el accidente ya producido, ya el accidente. Mucha gente, muchos policías. Han dado rondando como dos, tres personas, eso a las dos y media de la mañana, ponen piedras. Por ese motivo, dice, sí, la verdad, que es muy inseguro porque está el asentamiento enfrente, así que por eso te digo que la gente ya tiene miedo, ya está, de pasar con el vehículo y cuando pasan por el vehículo no pasan por el costado derecho, pasan por el medio o por el otro costado, porque tienen miedo de que hagan piedras puestas ahí. La mayoría de la gente, sí, me comentaba que había habido algo acá cerca, pero nunca me imaginé el tema este que había pasado, nunca me lo imaginé. Acá no, acá, gracias a Dios, nunca me ha pasado eso, que haya venido gente así a pedirme un silo ni nada de eso. Gracias a Dios, para mí es una zona muy tranquila, pero sí, acá dos puentes, sí, dicen que sí, por ahí se pone medio peligroso. Gracias.